¡Ah! ¡Picando! 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 ¡Ahí están ellos! ¡Préndelos, páles! ¡Préndamelos, fá! ¡Préndamelos, fá! ¡Préndamelos, fá! ¡Ahí están! ¡Es bueno Eduardo Brito! ¡Y dónde están Aguña! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuertelos! Yo tengo un regalo de parte mía Yo tengo un regalo de parte mía Yo voy a preguntar de nuevo A ver si yo escuché bien ¿Cuáles son las que quieren ir a ver al canje S16? Yo voy a hacer un regalo de parte mía Yo voy a hacer un regalo de parte mía Yo tengo 10 boletas 10 Pero oye, ¿cómo es? Yo tengo 10 boletas Para 10 de ustedes Yo la voy a ir para Instagram A través de Instagram A través de Instagram Aroba el señor de los mensajes Aquí también Aroba el señor de los mensajes Estaré rifando 10 boletas Para ir este 16 A ver al canje la maravilla Así que no usted sabe Usted me tira ante él Usted me tira ante él Y por allá Yo le estaré regalando su boleta Y la que Juan Carlos me diga Que se portó más bien A esa yo, senador ¿Eh? ¿Dónde está la olla? ¿Dónde está la olla? ¿Dónde está la olla? Si usted quiere participar Puede ser Aroba el señor de los mensajes En Instagram Ahí lo pueden buscar Estaré rifando 10 boletas Para este 16 de abril Así que ya usted sabe El cual que quiera participar puede ir Pero yo quiero Que la mujer se la gane Yo quiero ver la mujer allá Es Juan Carlos Quiero ver la mujer allá Y el día al día allá Y puede ser Puede ser Que le consiga un besito en los cachetes Puede ser Un besito en los cachetes Nada más No va de ahí Porque es casado ¿Verdad? O no, o no El besito no El besito no va Dijo ni aquí atrás El besito no va Cortesía de Juan Carlos También te cago Tengo cinco boletas más Y la más maladora aquí mismo ¿Qué te dice Juan Carlos? ¿Se la damos ahora? Sí Porque yo quiero la Porque Carlos tiene cinco boletas Y ya ustedes saben Que tiene que hacer con él Cuéntalo cuédo Dale con dos Ah, espérate Cuédo todavía Yo quisiera que Junieli Esto es Junieli Juan Carlos Hay algo que dijo Pedro Ahorita Que estábamos llorando Termina un ciclo Y hay una persona Que debió terminar con ustedes Pero que Dios Decidió Llevarla En temprana edad En temprana edad Ustedes todos saben Aquí me refiero A Winifel Que esta Debió ser Su promoción Junieli Les dará la gracia Junieli se está preparando Pero parece que los negros Me están presionando Y hay gente que ya no va Ya Sheila no va Ya Pamela no va Ya Yaelza no va Ya no habrá Ya baja La intensidad del pan Ya los panes No dirán más Entonces Que Como sea posible Le damos el dinero Cuando sea De acá Somos una generación Resistente En tiempos difíciles Junieli 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 Lo que quiero es Lo que quiero es Darles gracias a Dios Por permitir Estarnos aquí Y Ay Dios mío Buen tu pelu Yo quisiera saber dónde te sacan esa frase ahora Vamos a ver si venda que ustedes son tan seguidoras de Roche ¿Cuáles son seguidores de Roche aquí? Él tiene un corito que dice ¿Es mentira? ¿Es mentira? Hoy están toditos ahí ¿Cuántos peluches? ¿Dónde está la bulla? ¿Cuánto quiere la canción El Coba? Habla con Juan Carlos, míralo ahí ¿Dónde es que sabes? El Coba Hay una condición Si yo tiro El Coba ya me voy ¿Ah, tú que eso lo necesito? De hora ya Yo tengo aquí para ahorita para irme a la zona también ¿No vamos? ¿Seguimos? Bueno, terminamos con El Coba Yo tengo compromiso Fuente el aplauso Y así de feliz Este lanzamiento ¿Cuántos millones le van? ¿Cuántos millones le van? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Cuántos peluches? ¿Vas a sentir?